Un cordial saludo a todos y sean todos bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos hablando sobre otro tema de gran importancia para toda persona, todo residente permanente que piensa aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos y para toda persona que ya aplicó para la ciudadanía de Estados Unidos. Todo aplicante para la ciudadanía de Estados Unidos tiene que cumplir en sí dos requisitos. Si el aplicante no llena estos dos requisitos, la aplicación para la ciudadanía puede ser negada. Y estos requisitos son residencia continua y presencia física. Brevemente estaremos viendo qué es residencia continua y presencia física. Y antes de continuar, no se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y comparta estos videos porque de esta manera podemos ayudar a nuestra comunidad a lograr la meta de la ciudadanía de Estados Unidos. Y ahora veamos qué es presencia física. Recuerde, este es un requisito fundamental para que usted sea el próximo ciudadano de los Estados Unidos o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Para que su aplicación, la forma N-400, esta es la aplicación para la ciudadanía, sea aprobada, usted tiene que cumplir con el requisito de presencia física. Pero en sí, ¿qué es presencia física? Presencia física en sí significa de que usted tiene que haber estado presente dentro de los Estados Unidos por cierto tiempo. Y ya veremos cuál es ese tiempo que usted necesita haber estado presente en los últimos cinco años antes de presentar, antes de aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos. Los aplicantes para la ciudadanía de Estados Unidos deberán demostrar que han estado físicamente presente en los Estados Unidos por 30 meses en el periodo de los cinco años inmediatamente antes que presente la aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos. Esta es una regla muy importante, que toda persona, si usted califica para obtener la ciudadanía por medio de tiempo, en este caso cinco años, usted tiene que haber estado presente dentro de los Estados Unidos por lo menos por 30 meses y esto prácticamente es inquebrantable. Toda persona necesita cumplir con este requisito. Pero si usted está aplicando para la ciudadanía de Estados Unidos porque se casó con una persona que es ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos, usted necesita haber estado presente dentro de los Estados Unidos por lo menos por 18 meses en el periodo de tres años antes de presentar su aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos. Aparte de esto, se requiere que se demuestre que ha vivido durante al menos los tres meses en el periodo de tres años inmediatamente anteriores a la entrega del formulario N-400 en el distrito o estado de inmigración en que usted, el aplicante, afirma tener su residencia. O sea, de que usted tiene que haber estado viviendo por lo menos tres meses antes en el estado, en la ciudad donde usted afirma que vive, antes de aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos. Recuerde, por favor, tener en mente que la presencia física dentro de los Estados Unidos es un requisito muy importante y usted, como un aplicante para la ciudadanía de Estados Unidos, la ciudadanía americana, necesita cumplir este requisito. El segundo requisito de mucha importancia es la residencia continua. Estos son temas que no se escuchan con frecuencia, pero que tienen gran impacto al momento de aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos. Y este impacto obviamente puede ser negativo si usted no llena estos requisitos. Su aplicación para la ciudadanía puede ser negada y lo que queremos hacer en este canal es que usted esté informado para que tenga una entrevista exitosa y sea el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Para que su aplicación sea aprobada, todo aplicante tiene que cumplir con el requisito de residencia continua. Pero en sí, ¿qué es residencia continua? Residencia continua significa que el aplicante ha mantenido residencia en los Estados Unidos por el tiempo requerido. Y ya veremos qué es ese tiempo requerido. Se requiere que los aplicantes para la ciudadanía de Estados Unidos demuestren que han residido, o sea, han vivido continuamente en los Estados Unidos por cinco años antes de presentar la aplicación para la ciudadanía. Esto es si usted está aplicando por medio de tiempo de cinco años, pero si usted está aplicando para la ciudadanía de Estados Unidos porque se casó con una persona que es ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, entonces el tiempo es diferente y en este caso serían tres años. Las ausencias prolongadas fuera de los Estados Unidos pueden afectar el periodo de residencia continua de un aplicante para la ciudadanía de Estados Unidos. Ahora veamos cuáles son estas ausencias de las cuales estamos hablando que interrumpen la residencia continua y pueden quitarle la oportunidad para aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos en ese tiempo que usted desea. Las ausencias de entre seis meses a un año interrumpen, quiebran la continuidad del periodo de la residencia a menos que el aplicante pueda probar lo contrario. Es muy importante que recuerde que toda ausencia de entre seis meses a un año le pueden impactar al momento de aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos. Ya que se presume o inmigración piensa de que usted quebró esa regla de residencia continua si está ausente más de seis meses, pero en sí recuerde de que usted en este caso tiene que probarle a inmigración de que usted no estuvo ausente porque usted quería, sino que había posiblemente una razón lo cual le impidió regresar a los Estados Unidos en el periodo requerido. Por esto es que se recomienda que toda persona que es un residente permanente y que piense aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos, no se pase más de cinco meses fuera de los Estados Unidos para evitar este problema. Y ya estaremos viendo cuáles son algunas de las maneras con las cuales usted puede probar al servicio de inmigración que usted no quebró la residencia continua al estar fuera de los Estados Unidos más de seis meses, si es que lo ha estado. Recuerde también que las ausencias en exceso de un año o más interrumpen definitivamente la continuidad del periodo de la residencia de un solicitante. Todo residente permanente tiene que tener mucho cuidado al momento de viajar para no tener ningún problema el momento que vaya a aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos. Pero basado en esta información que hemos repasado, ¿cómo se puede superar la presunción de elegibilidad continua? Un aplicante para la ciudadanía de Estados Unidos puede superar la presunción de una interrupción en la continuidad de la residencia proporcionando las evidencias que establezcan que en sí no interrumpió la continuidad de su residencia. Dichas evidencias pueden incluir, pero no se limita a documentación de que durante la ausencia, uno, el solicitante no terminó. En este caso, el que está aplicando para la ciudadanía no terminó su empleo en los Estados Unidos ni obtuvo empleo mientras estaba en el extranjero. Esto es muy importante que usted mantenga el trabajo dentro de los Estados Unidos para que usted le pueda aprobar a la inmigración diciéndole, yo no interrumpí mi residencia continua porque mantuve mi trabajo dentro de los Estados Unidos. Muchas veces pasan eventos que están fuera de nuestro control cuando andamos fuera de los Estados Unidos. Y es importante que tengamos en mente que inmigración en sí, si usted tiene las pruebas, puede considerar esas pruebas a su favor. Dos, usted también puede probar de que no interrumpió la continuidad de su residencia si los miembros de su familia inmediata permanecieron en los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted está casado o casada y su esposo se quedó obviamente en los Estados Unidos, si tiene sus hijos, sus hijos están en los Estados Unidos. Esto también en sí es una prueba de que usted no pensaba quedarse fuera de los Estados Unidos, ya que su familia inmediata vive en los Estados Unidos y usted obviamente o su plan obviamente era siempre regresar a los Estados Unidos. Y esto obviamente ayuda a probar de que usted en sí no interrumpió su residencia dentro de los Estados Unidos. Y el tercer punto para probar de que usted no interrumpió su residencia continua es si usted, el aplicante, retuvo pleno acceso o continuó siendo propietario o arrendatario de una vivienda en los Estados Unidos. Esto prueba de que usted nunca quiso interrumpir su residencia continua y de por último recuerde que esta es parte de evidencia que usted puede mostrar, pero no se limita a más evidencia. Si usted tiene más evidencia para probar de que no interrumpió la residencia continua, preséntela al oficial de migración. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. En la parte de abajo, en la descripción de este video, les pondré unos enlaces donde usted podrá encontrar más información sobre este tema y los veré en la próxima presentación.